El 70% de familias de donantes se niega a que estos puedan ser parte del grupo de ciudadanos que salve la vida a quienes necesiten un órgano. Según la representante de Procura de E-Salud, lo que figura en los documentos nacionales de identidad es solo una referencia, ya que la última palabra la tiene la familia. En el momento en que la persona fallece nos permita acceder a la donación, porque como su nombre lo dice es donación. Y quienes donan, pues la persona puede decir que sí, pero finalmente quienes se hacen cargo del cuerpo una vez que la persona fallece en condiciones de ser donante, es que son la familia. Entonces la familia es la que debe aceptar, firmar el acta y todo lo demás. A pesar que el DNI pueda decir que sí y con esa limitación incluso se trabaja, finalmente a quienes donan tiene que firmar la familia. O sea, si yo puedo ser donante, por ejemplo mi DNI dice que sí la donación, pero si por alguna razón mi familia o mi familiar directo, mi esposo no está de acuerdo y no desea firmar el acta, definitivamente no se va a poder hacer. Pero no solo se puede donar cuando se fallece, sino también estando en vida. Así es, no solamente es para la población que ha fallecido, sino también para los donantes vivos. Existe la posibilidad, por ejemplo, en órganos dobles como es el riñón, que se pueden donar en vivo. Eso siempre y cuando existe la posibilidad de que pudieran ser compatibles con la persona que lo está necesitando. El índice de donaciones a nivel nacional sigue estando muy por debajo de los estándares mundiales, lo que no habla bien de una cultura de ayuda. Tenemos un crecimiento muy lento, pero sostenido, que estamos teniendo en los últimos tiempos, en los últimos años. Ha crecido, tuvimos un pico en el año 2011, con una tasa de donación de alrededor de 4 por millón de habitantes, 4 donantes por millón de habitantes. Es una medida internacional que se usa, por ejemplo, en comparación con otras realidades como España, tenemos una tasa de donación de 36 por millón de habitantes. Obviamente nuestra tasa es pequeñísima porque hay poca difusión, hay poco conocimiento, hay mucha ignorancia de la población en estos aspectos, casi se desconoce, no se comenta o hay muchos mitos al respecto. Justamente la idea de llegar a la población es para quitar esos mitos, para hacerles conocer que la donación no es algo que dañe, no es algo que demigre, al contrario, es un acto de amor, de solidaridad con el prójimo que puede ayudar a salvar muchas ganas. Un punto que tiene como puesto a los ciudadanos para poder donar es su religión, la misma que no debe influir para tomar una loable decisión. Justamente respecto a ese tema nosotros tenemos un estudio muy concienzudo de las diferentes religiones, incluso hasta aquellas religiones que se oponen a la donación de sangre o a recibir sangre, incluso ellos no están en contra. Hemos tenido incluso donantes, familias de donantes, por ejemplo, testigos de Jehová, que son la religión que supuestamente están... Ellos no se oponen a la donación, sino se oponen al tema de trasplante de sangre y el órgano es exsanguinado antes de ser trasplantado o antes de ser retirado. Entonces al hacer un estudio de todas las religiones nos damos cuenta que la donación en realidad se convierte en un acto de amor y solidaridad con principios que la Biblia respalda y por lo tanto ninguna de las religiones cristianas que hay, incluso hasta las menos, se oponen a este tipo de actividades. Por el contrario, lo que existe más bien es un sentimiento personalizado de los líderes de la religión que a veces... Bueno, yo tengo mi opinión personal, pero mi opinión personal no tiene por qué ser la opinión de mi religión. Mi religión tiene ciertos principios, el principio de amor y solidaridad es un principio universal. Entonces mi opinión personal está por fuera de mi opinión de la religión. Otro mito descartado es que la donación desfigura el cuerpo, ya que el procedimiento es hecho por un equipo de profesionales especializados en centros hospitalarios acreditados. Es llegar a la población para poder hacerles llegar una inquietud, como es la promoción de la donación de órganos. Obviamente la donación del trasplante es una de las últimas terapias que se realizan, una de las más modernas, que significa en trasladar el cuerpo de un fallecido, un órgano que pudiera estar en condiciones de poder mejorar la vida y de poder mejorar, no solamente salvar la vida, sino mejorar la calidad de vida de una persona. Mucha de la gente, de los pacientes, de la población sufren últimamente con enfermedades crónicas degenerativas que van deteriorando muchos de los órganos y muchas de estas, de ellos, tienen la oportunidad de poder seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, porque muchos de ellos tienen que entrar a una unidad de hemodiálisis, quedarse en una unidad de congreso intensivos. Y qué mejor oportunidad de vida, sabiendo que existe una lista de espera amplia y larga, de poder continuar con algo que probablemente para una persona que ya falleció, ya no le va a servir y que pudiera de pronto ayudar a otras personas. Vale agregar que la donación de órganos y tejidos está amparada por la Ley 28.18.9 que garantiza el altruismo de la donación y la equidad en el acceso al trasplante. Donación significa dar algo sin intercambio de nada. O sea, cuando una persona dona, aquí en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica y en Europa, la donación de órganos es un ofrecimiento sin ningún ánimo de lucro. Porque si perdiéramos ese sentido, entonces estaríamos entrando ya no en donación de órganos, sino tal vez en negociación de órganos o algo de eso. Entonces, para no perder eso, a nivel mundial se tomó como iniciativa el que ninguna institución sanitaria a nivel mundial pida, ni se pide ningún tipo de intercambio por el tema de donación de órganos.